Venimos abriendo puertas para que entren los amigos porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones y aquí contigo vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones ¡Gracias! 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 Vamos a tocar un temita para amenizar esta fiesta del Almendro en Flor, la ruta del Almendro. Comenzaremos con Habanera del Querer, con ritmo de bolero. ¡Viva Tío! ¡Viva Tío! Viva Tío aquel amor que más quería ni llorar su corazón cuando se fue ni llorar que lloré Por su cariño, o igual lloro yo, por su querer, saber, te quiero vida mía, te quiero con el alma, te quiero con el alma, igual que ayer. Música 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 Señor capitán, me debes unir, alzar la bandera del palo mayor de su mercantil. Música No siento el barco, no siento el barco que se perdió, siento el piloto, siento el piloto y la tripulación. Música 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 Música